Y bueno, y el próximo tema que hago, se llama Good Work, Buen Trabajo. Y bueno, le agradezco a Javier la oportunidad por haber podido compartir un poco de mi música en esta ocasión. Bueno, a Pablo Soler, de haber venido de Buenos Aires también, para poder compartir con él. A Matías Ernesto, un gran amigo mío, que también es un placer poder estar con él esta noche. Y después de hecho vamos a tocar juntos, así que bueno, más que nada espero que a ustedes les guste, que es lo más importante y sepa valorar cuán importante es para todos nosotros. Creo que por igual y nos peleamos, aquí nos gusta más el hecho de estar en la música y todo, porque es una pasión y es algo que no lo podemos soltar de ninguna forma. Así que bueno, un aplauso para todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.